En el Teatro Municipal de Buga se cumplió la convocatoria departamental de estímulos a proyectos artísticos y culturales. La convocatoria de estímulos 2021 en el área artística y cultural es una convocatoria que busca precisamente como su nombre lo dice, poder incentivar, reconocer y hacer visible todos esos proyectos e iniciativas culturales de nuestros gestores culturales y de nuestros artistas vallecaucanos. Esta convocatoria es una convocatoria que parte del principio de inclusión, como lo pudieron de pronto apreciar en nuestra socialización, tiene diferentes enfoques desde lo territorial incluyendo la ruralidad, también tiene inclusión para esos grupos vulnerables y tiene la inclusión desde el enfoque étnico también para nuestras comunidades afro-vallecaucanas y comunidades indígenas. Es un espacio muy importante para que puedan acceder a recursos públicos y desde la Administración Municipal, la Secretaría de Cultura, vamos a tener un enlace, un apoyo para que los acompañen en la formulación de los proyectos. Lo que queremos es que Bugá acceda a más recursos del orden departamental. El programa que se socializó la mañana de este jueves en el Teatro Municipal de Bugá, pretende que a través de una convocatoria pública con criterios incluyentes, reglas claras de participación, evaluación, selección y seguimiento, facilite la distribución equitativa de los recursos a proveer al sector cultura del departamento. Y la Ciudad Señora no es ajena a esta iniciativa con sus actores culturales. Bugá tiene tradicionalmente algunos reportes en los cuales se ha logrado acceder a recursos. En esta oportunidad, pensando en las difíciles situaciones que ha habido el departamento y el país en materia económica, se abre una oportunidad muy importante como es la convocatoria a estímulos departamental. Tenemos todo el empeño y toda la actitud para acompañarlos. Tenemos funcionarios acá de la Secretaría para que podamos formular de la mejor manera estos proyectos y podamos acceder a los recursos que nos permitan formar y circular en materia cultural en la ciudad. Esta convocatoria es la posibilidad para que haya una reactivación económica, para que podamos poderle dar a esas personas, a esos artistas que en este momento no tienen ningún ingreso, puedan a través de sus propuestas y de sus proyectos poder tener un ingreso, poder reactivarse nuevamente desde lo económico con su quehacer y con su saber. Todo está dado para que los interesados y que cumplan con los requisitos se postulen. Es una oportunidad muy importante, no la dejemos pasar. Constantemente estamos emitiendo información desde nuestras redes sociales para que el sector cultura se dé cuenta de cómo pueden acceder a estos recursos. La convocatoria está abierta hasta el 23 de agosto a las 6 de la tarde. Ese día cerramos la plataforma, por eso estamos desde todos los territorios y también desde la virtualidad. Hoy muy buena acogida aquí en el municipio de Buga. Estamos promoviendo para que todos nuestros gestores lean la convocatoria, lean la cartilla. Está muy sencilla la forma de plasmar su idea, su proyecto. Recuerda entonces que si su proyecto hace parte de los 92 elegidos en el departamento, recibirá la suma de 8 millones de pesos en efectivo, los cuales se desembolsarán el 50% al inicio y el restante al término del mismo. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.